Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos ofrecen un texto que yo no quisiera que lo dejáramos pasar. Es de la primera lectura, capítulo número 11 del Libro de los Números. De lo que se trata sobre todo es de aquella frase que dice Moisés, Moisés, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Yo les invito a que hoy nos acerquemos a esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Porque con seguridad el deseo de Moisés no cayó en el vacío. Con seguridad significa algo y algo bien importante también para nuestros días. Lo primero que uno se da cuenta es que esa frase de Moisés nos obliga a cambiar lo que uno usualmente piensa sobre los profetas. Muchas personas asocian el don de profecía con la predicción de hechos futuros. Vamos a predecir el futuro. No tendría mucho significado que Moisés dijera ojalá todos fueran profetas. Algo así como ojalá todos tuvieran la capacidad de saber lo que va a suceder en el futuro. Algo así como casi adivinar el futuro. Tiene que ser otra cosa. Y en el profeta Amos encontramos una expresión muy importante. Los profetas son los amigos de Dios. Nada hace Dios sin revelarlo a sus amigos los profetas. Y por ese camino sí podemos entender un poco más lo que nos dice Moisés. Ojalá todos fueran profetas. Significa entonces ojalá todos tuvieran con Dios esa cercanía, esa intimidad, la propia de los buenos amigos. El libro del Deuteronomio dice que Dios hablaba con Moisés como un hombre con su amigo. Entonces que todos sean profetas es un deseo que indica que todos tuvieran esa cercanía, esa familiaridad con Dios. Otro texto que nos puede ayudar está en el profeta Isaías, donde se habla de una paz maravillosa y se dice el país, la montaña está llena del conocimiento del Señor. La paz estable, hermosa, de la que nos habla Isaías, tiene como requisito que la montaña de Dios, el lugar donde habita su pueblo, metafóricamente hablando, está lleno del conocimiento del Señor. También en el profeta Jeremías encontramos, hacia el capítulo 34, encontramos una frase que también nos hace pensar. Fíjate que va en la misma línea de una intimidad, de una cercanía, de una proximidad con Dios, que no está reservada a unos pocos, sino que realmente cobija a todos, llega a todos. De eso se trata precisamente, de eso se trata. Finalmente quiero recordar algo de San Pablo. En los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios, Pablo hace grandes elogios del don de profecía. Y en el capítulo segundo de la carta a los Efesios, pone a los profetas inmediatamente por debajo de los apóstoles. Dice, los más importantes son los apóstoles, después vienen los profetas. Pero si examinamos los textos de Corintios, nos damos cuenta por qué son tan importantes los profetas. De nuevo, no tiene que ver con predecir el futuro. Tiene que ver con esa cercanía con Dios que permite al que tiene ese don ver qué es lo que Dios quiere para su pueblo, en el aquí y en el ahora, es decir, el don de profecía, en primera carta a los Corintios, alude a ese tener la mente divina, tener la mente de Dios, para mostrar una ruta que guía al pueblo. En todos los casos, pues, se trata de esa amistad, de esa cercanía, de ese amor. ¿Y esto se ha dado? ¡Claro! Fíjate lo que nos dice el profeta Joel, allá en el capítulo tercero o cuarto, porque hay una pequeña diferencia en la numeración de las Biblias. Entonces, cuando Dios promete el don del Espíritu Santo, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y empieza a contar distintos aspectos de los dones de profecía en distintos lugares, en distintas personas, los niños, los jóvenes, los ancianos, hasta los extranjeros, los siervos, las siervas, todos van a experimentar esa cercanía del amor de Dios. Entonces, el deseo de Moisés sí se cumplió. ¿Cómo se cumplió? Se cumplió a través de Pentecostés. A medida que la efusión del Espíritu se convierte no en una excepción, sino en una experiencia maravillosa que llega a todos, en esa misma medida, se cumple que todo el pueblo de Dios es profeta, que todos reconocen el querer de Dios, y que por consiguiente, la paz de Dios se instaure en los corazones. Así nos lo conceda el Señor por su bondad. Amén.